sí feliz año nuevo siempre abierto una de eso esta de premium trading cards de oficial de equipos de chile es siempre difícil para abierto eso es muy buena cualidad ahora mira esa me gusta cambiar a venta mira mi instagram el nombre es igual y quique tengo un amigo de amigos de la equipo equipo y es para ti escriba a mí es al equipo de pittsburgh stilas roba las de stealing de de logo eso ok qué equipo es eso es mi primero vez a mirar ese equipo yo vivo no muchos años en chile disculpa o mira esa que lindo para la fanáticos de universidad católica escriba mi pavento a cambia qué lindo qué es eso otra de equique esa pero esa muy lindo me gusta es la galleta eso es muy lindo eso o o higgins o esa una team carta o higgins es una de católica mira diego buonanotte disculpa mi pronunciación es no perfecto una de calo colo jorge valdivia o valdivia me gusta valdivia valdivia es muy lindo de ciudad si eso veo para mí mejor este huli chile ese equipo es interesante necesito leer sobre ese equipo un último de ahora si está ya no sé eso carlos la la green muchas gracias por mira ese vídeo eso es super lindo super que lindo super que lindo no me gusta esa chao y feliz año nuevo